Campana suena... Qué buena rola esa, ¿no? Eso es Ni tú ni nadie y es de la época de Dinarama cuando vinimos con ese primer disco, vinimos a México. ¿Cómo lo recibió mi país? Maravillosamente. Bueno, su país y su país. Sí, bueno, nuestro país. Ella es profeta en su tierra. Es verdad. Y poca gente sabe que eres mexicana. Todo el mundo pensamos que eres española. No sé, pues no será porque no lo digo, ¿no? Pero sí, no sé. Debe ser porque como venimos de allá con la música, bueno, pues parece que... Por el acento igual cuando tú llegaste aquí todavía tenías acento allí. Sí, a mí se me cambia en el momento, ya sabes. Así que no sé. Pero yo creo que más o menos la gente sí lo sabe. No sé. ¿Y hacen gira por México? Aquella vez vinimos, hicimos una gira. Hubo una devaluación de peso y nos quedamos a mitad de gira. Me acuerdo que nos quedamos en Mazatlán. Eso ya no fue después porque ahí ya estaba Quién le importa, que es del siguiente disco. Y nos quedamos en Mazatlán como dos días porque ya dijeron, la gira no puede seguir. Ha habido una devaluación de peso, no sé qué. Y nos quedamos como a media gira. Pero hicimos Acapulco, Querétaro, Puebla. Hicimos un montón de lugares en Guadalajara. Preciosos, ¿no? Sí, sí, todo. Acapulco, maravilloso. Guadalajara, sensacional. Todos lugares estupendos y nos faltaron unos cuantos por hacer en aquel momento. Y luego ya a partir de ahí hemos venido poquito. Venimos casi siempre a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero nunca hemos vuelto a hacer una gira. Qué pena. Oigan, ¿y qué pasa con la vida personal? ¿Se casan, no se casan, hijos, no hijos? No somos de hijos. O sea, ¿qué onda? ¿Tú te has casado? Yo sí, pero no soy de hijos. ¿Cuántas veces? Una. ¿Una? Una. Para toda la vida. Pues ahí sigo, sí. 22 años ya. ¿Con quién te casaste? Pues con el señor Mario Vaquerizo, que es nuestro mánager y además el cantante del grupo Nancy Rubias. Y tú también eres de relación larga, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevas con Jean-Claude? 25 años. ¿25 años? Desde el año 94. Uf, sí. ¿Tú eres abierto y totalmente gay? Yo sí. Desde el nacimiento. Lo mío es de nacimiento. Está bien. Digo, eso ya no nos tiene ni que preguntar porque en el mundo, gracias a Dios, sabemos de todos. Lo que pasa es que yo no estoy casado porque mi marido es francés, muy marido. Mi compañero, como se diga, es francés y los franceses son muy liberales y no creen en matrimonio. Entonces, pero si no me hubiera casado, porque mis hermanos, mi madre, cásate, hijo, cásate, cásate. ¿No? Aunque sea por la cosa legal. ¿Los franceses no les gusta el marido? Es que yo entiendo que después de cinco años, si está casado o no está casado son las mismas obligaciones y derechos, ¿no? Sí. Sí. Igual se gafa si te casas. Bueno, a ti no se te ha gafado. Pero yo me casé enseguida. Claro. Yo me casé a los seis meses. Igual si tardas tanto en casarte, se gafa. Sí, eso dicen. Cuando ya llevas mucho tiempo, es mejor ya no casarte. ¿Y cómo conociste a tu marido? Trabajando. Él trabajaba en la disquera donde estábamos en ese momento, en el departamento de promoción, y era periodista, nos había entrevistado alguna vez. Y trabajando, trabajando, pues el roce, hizo el cariño. ¿No fue amor a primera vista? No. ¿Por tu parte no? Igual por la de él, sí. Yo creo que tampoco. Oye, ¿hubo luna de miel? En la piscina del hotel de Las Vegas, porque nos casamos en Las Vegas. ¿Y tiene la misma validez casarse en Las Vegas que en cualquier parte? Pero luego nos volvimos a casar en España, años después. En Las Vegas tiene validez si lo presentas allá, en el registro civil, dentro del año, después de haber hecho el trámite en Estados Unidos, en Las Vegas, que no lo hicimos en su momento. Pero años después y nos casamos en el registro civil de Madrid. Oye, ¿y por qué no tuviste hijos? No quiero. Me gustan mucho los niños, pero los de los demás. Me gusta disfrutar de los niños, me gustan los niños chiquitos, no me gusta tanto cuando empiezan a ser adolescentes y no tengo ganas de criar un hijo. Podría tener un kindergarten y entonces poder estar todo el día ahí con los niñitos y luego se los doy a sus papás y yo no tengo que ocuparme de educarlos y criarlos, sino de malcriarlos, que es lo que me gusta con los niños. Es verdad, no podría tener un kindergarten si no. A una pequeña pausa comercial y regreso con Fangoria. Y un partido político nos pidió a quién le importa para poder...